7, 6, everybody looking for Padres de Cristian Odal hablan de la boda que tendrá con Belinda. Hola a todas y a todos, mi nombre es Garto. Sería hace un par de horas atrás que los padres del famoso creador de botella tras botella hablarían alguno que otro detalle de la boda que se vendrá. Pues recordemos que la boda de Cristian Odal con Belinda es de los temas más recurrentes y de los que más fanáticos quieren saber a día de hoy. Cabe recordar que, desde hace algunos meses, el cantante de temas como Adiós Amor le entregaría un anillo y compromiso a la bella cantante de Amor a Primera Vista. Ahora Jaime González y Cristian Odal, padres del propio cantante, fueron cuestionados por reporteros sobre su cercanía con la cantante de Luz en Gravedad y sobre si habría algún problema sobre las polémicas que han surgido recientemente. Los padres de Cristian aseveraron que a él no le importan esas polémicas, ya que son artistas y ellos viven con esas cosas. Están felices todos. Además de todo esto, fueron tacantes al asegurar que a mi hijo le tiene que gustar más a Belinda que a mí. Ellos son felices y nosotros solo apoyamos. Finalmente llegaría el tema de la boda, como en dónde tendría el lugar, ya que el rumor es que se realizará en España, mientras otros apuntan que será la Ciudad de México. A lo cual los padres del cantante refirieron a no tener mayor detalle acerca de esto. Es pesado que deberían preguntarles a los novios al respecto de esto y no a los suegros. No sé, eso no lo sé. A los novios hay que preguntarles eso, si enteciaría el padre de Odal. El tema de la boda ha sido un tema bastante recurrente en los últimos tiempos, sobre todo porque hace un par de semanas, Odal acabaría con las especulaciones sobre su supuesta boda con Belinda, la cual tendría el lugar hace un par de meses atrás. Eso sobre todo porque Belinda aparecería con anillos, que harían dudas haciendo referencia a que ya estaba casada. Finalmente desmintiendo esas especulaciones sobre su matrimonio ya realizado por la cantante. ¿Que si estoy casado? Ojalá, ojalá estuviera casado ahorita. Ya me muero por casarme con mi amor, pero todavía no. Nada más es la agenda. Yo creo que es una preparación, hay que tener un estado emocional y todo. O sea, son muchas cosas, no solo es una cosa. Destacaría el cantante. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Cristian Odal y Belinda, y lo que pasa continuamente con la pareja, te recomiendo que sigas a este canal, como también dejes tu like, para que así sepas en todo momento qué pasa con Ovely. Mi nombre es Karto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.